Bueno, las causas de este siniestro son varias, o pueden ser varias. Puede ser una falla mecánica, una falla humana, la habilitación de las pistas o la carretera que no es la adecuada, el exceso de velocidad, en fin, las investigaciones las van a determinar. Por lo pronto lo que se sabe es que 15 heridos se encuentran en el Hospital Regional de Huamanga y 3 en el Hospital Jesús Nazareno. Es decir, son 18 personas heridas, algunas graves, de este siniestro. 13 personas han fallecido, todavía no se conoce la relación ni de los heridos ni de las personas fallecidas. Vamos a ver qué nos cuenta ahora nuestro compañero Henry Cuadros, que se encuentra también en este nosocomio de la región de Ayacucho. Henry, contigo, ¿qué nos puedes contar? Omar, muy buenas tardes a ti y a todo el país. En efecto, para actualizar esta trágica noticia que han invitado a varias familias peruanas. Según el director de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, el doctor John Tinko, informó que son 20 las personas que se encuentran heridas y todos ellos han sido trasladados al nosocomio del Hospital Regional de Ayacucho. Por lo pronto, no se confirma la cantidad exacta de muertos. También el director de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho informó que son 13 aproximadamente las personas que han fallecido en el lugar. Estamos a la espera de que confirmen oficialmente por parte del Ministerio Público que se encuentra en el lugar haciendo el levantamiento de los cadáveres y de la cifra exacta. Por lo pronto, nosotros nos encontramos en la morgue de la región Ayacucho en espera de los cuerpos que van a llegar a este lugar para que se haga la necrosia de ley. También debemos informarles que hasta el momento no se confirma ni se descarta el fallecimiento del ex-contralor y ex-congresista Edgar Alarcón. Estamos a la espera de la información oficial que pueda emitir el público mar. Así es, Henry. Bueno, lamentable lo que ha sucedido el día de hoy en la región de Ayacucho y vemos las imágenes justamente de este bus interprovincial con las llantas hacia arriba y como bien lo dice Henry Cuadros, la lista de los pasajeros heridos, de los que han fallecido. No se conoce, por lo pronto, el abogado Martín Ojeda, quien ha salido a hablar desde muy temprano, abogado de la empresa Siva, señalaba que se van a ser responsables de los gastos y lógicamente el SOA tiene que cubrir los gastos de los muertos, del cepelio, de iniciaciones, en fin. Así que la empresa tiene una responsabilidad con todos ellos. Vamos a ver justamente las declaraciones del abogado de la empresa Siva, Martín Ojeda, que se ha dado aquí en la sede de Lima, en el distrito de La Victoria. Veamos. Acá vamos a dar la lista que ha dado carretera a los fallecidos, entre todas las congolencias del caso, porque creo que antes de mencionarlos tenemos que dar las congolencias como empresa. Las personas fallecidas son los que ha dado carretera. Edgar Arnold Alarcón Quesada. Agüero, Mendoza, Flavio. Yupanqui, Corag, Elizabeth. Ángel Santos, Silbera, Ángel Rosalí. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 NN. 7, 8 NN. Como ustedes saben, la policía separa los cuerpos, lamentablemente hay que ser fidecrudo, y no ha identificado aún a esas personas. 8. Solamente 12, 12, 12, de los cuales hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NN. De las cuales 5 son mujeres y que son también. Hay 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, un masculino, y los otros dos no nos han detallado. La cifra de heridos ha subido a 19 heridos, que es una pequeña satisfacción a esta desgracia, porque hace un rato dijimos 17. Voy a repetir los nombres porque es una gran lista de heridos. Ni siquiera lo he impreso para dar la información. Tranquilo, por favor, todos estamos un poquito, ¿no? Panayfo Gómez, Esmil, Fernando. Cornejo, Acaciete, Danilo Alonso. Jul, Cacay, Emilaro Rosario. Crispe, Aguirre, Ricardo, Israel. Díaz, Cruz, Jenny, Yaquelín. Aguirre, Calle, Sonia. Huayucachi, perdón, Díaz y Arixa. Alan, Rufino, Solís, que es uno de los conductores. Custodio, Valencia, Santo, que es otro conductor. Chávez, Cruz, José, Cristian. Moreno, Arena, Félix. Jul, Cacay y Christopher. Natalia Elena Granados Martínez. Luz María Alvites. Luciana Virginia Gómez Alvites. Luciana Angelí Gómez Alvites. Gómez Martínez Arnorfo. Farfán Chuculín Carlos Enrique. Y Arnaldo Guerrero Cay. Bueno, estábamos escuchando entonces al abogado.